Uno de los personajes que me gustaría ver algún día en Dragon Ball es sin duda alguna Paikuhan, o también llamado Picón. Ahora que varios personajes están volviendo canon, o están volviendo del pasado, para la nueva era de Dragon Ball sería excelente si se incluyese en esta próxima lista al espléndido guerrero más fuerte de la galaxia del oeste del universo 7, Paikuhan. Antes de continuar con este video, repasemos en breve quién es Paikuhan, pues soy consciente que quizá no muchos sepan de su existencia. Hay muchos quienes siguen el canal, principalmente los más jóvenes, que aún no le han dado una oportunidad al clásico Dragon Ball Z, ya que comenzaron con Super, lo cual es bastante entendible la verdad. Mi consejo de siempre es, que si tienes un poco de tiempo extra, pues aproveches y lo veas, vale completamente la pena. Pero bueno, Paikuhan para quien no lo conoce, es un personaje que apareció solo en capítulos de relleno, por ende no es canónico. Para quienes lo vimos en la serie, podemos considerar que este es uno de los mejores personajes no canon que definitivamente merecen hacerse canon algún día. En los episodios de relleno, él es el luchador campeón de la galaxia del oeste, que derrotó sin dificultad a los rebeldes del infierno. Eran por ejemplo Freezer, King Cold, las fuerzas especiales Ginyu y el mismo Cell. Pero no representaron ninguna amenaza para Paikuhan, junto a Goku durante el mini arco del torneo de artes marciales del otro mundo. Se confirma también que el concepto de arte de este personaje fue basado en Piccolo. Se había decidido en utilizar a Piccolo como referencia para las expresiones faciales de Paikuhan. Es por ello que muchos lo relacionan bastante. Paikuhan es un peleador muy inteligente, él utiliza esto para su ventaja mediante la planificación de sus ataques. Tiene características heroicas como Goku, y está siempre dispuesto a luchar por el bien. Goku incluso compara su personalidad con la de Piccolo. No se sabe mucho sobre cómo terminó muriendo Paikuhan, pero se detalla que tuvo una muerte heroica desconocida. A Paikuhan se le permitió viajar al planeta del Kaiosama del oeste, donde fue entrenado bastante, y se convirtió en el mejor alumno. Ya sabiendo un poco de su historia, ¿es posible que algún día Paikuhan pueda hacerse canon? Personalmente creo que sí. Al día de hoy, el concepto de Dragon Ball se ha expandido hacia los universos. Whis en muchas ocasiones, ha hecho mención de que el universo es tan grande, que es imposible saber si existe por ahí algún otro guerrero sumamente poderoso. ¿Te imaginas que en la próxima saga, en la búsqueda del guerrero de la profecía del pez oráculo, que en teoría se encuentra en algún lugar del universo 7, pues Goku y Vegeta exploren para ello las cuatro galaxias del universo, y en una de estas se encuentran con Paikuhan? No digo que Paikuhan sea el guerrero de la premonición del pez oráculo, pero podría ser algún personaje con un papel secundario que tenga que ayudar a Goku y Vegeta. De esta manera se estaría haciendo canon. Y además, conoceríamos también la galaxia del oeste. Muchos queremos saber qué otros seres están en los 12 universos existentes, pero primero deberíamos conocer a todos los que están dentro de nuestro propio universo, es decir, el número 7. De hecho, en la vida real sucede algo quizás similar para poner un ejemplo. Siempre se nos recomienda primero viajar y visitar los lugares, regiones y provincias de nuestro país, y luego recién viajar a otros países del mundo. En otras palabras, conocer primero lo nuestro, y luego lo que está más allá de nuestras fronteras. Bajo ese contexto, sería genial una saga exclusiva dedicada a conocer a profundidad el universo 7, explorar canónicamente las cuatro galaxias, y que en una de estas Goku conozca a Paikuhan. Obviamente se cambiaría la historia de Paikuhan, claro está, pues este ya no sería un luchador del otro mundo, sino más bien un habitante de la galaxia del oeste, que conserva todavía su vida y es muy muy fuerte. ¿Qué opinas de este pensamiento? Suena bien, ¿verdad? Que conozcamos a profundidad las cuatro galaxias. De hecho, hasta tendría sentido con la premonición del pez oráculo, de que el guerrero más poderoso del universo 7, que está en teoría por nacer o que quizá ya apareció, se encuentra en alguna de estas cuatro galaxias, y por ende es una buena premisa para explorar el universo completo. Paikuhan podría ser integrado al mundo Dragon Ball, con alguna nueva versión o quizá transformación. De hecho, en las apariciones adicionales de Paikuhan en Dragon Ball Heroes, lo pusieron bajo la tutela del Kaiosama, quien le dio lugar a su nueva y poderosa forma Super Paikuhan. No parece muy diferente de su nivel básico, pero tiene un gran poder. Recuerdo que en la época del torneo del poder, una de las teorías más populares, era que Goku debía reclutar a Paikuhan, para que participe en el torneo mismo, pero jamás sucedió, obviamente, ya que el personaje no era canónico. Pero habría sido una adición interesante, que habría hecho este personaje hacerse canon. Es más, un detalle criticable del torneo del poder, es que Goku solo se limitó a reclutar a guerreros del planeta Tierra, cuando pudo haber buscado a otros en el universo 7. La inclusión de Paikuhan habría solucionado el problema de representación del universo, haciendo que otros planetas y seres también participen, ya que los otros equipos de diferentes universos, si estaban formados por personajes, de diferentes rincones de sus respectivos universos. Hoy en día, ante haber otro torneo, sabemos que Goku no se limitaría a buscar sujetos de la Tierra, ahora podría ir al planeta Bampa para reclutar a Broly, o al planeta Serial para buscar a Granola, o incluso a la estación espacial de la patrulla galáctica, para solicitar ayuda a Merus. Bueno, volviendo con Paikuhan, otro punto a su favor, es que es un tanto raro que un personaje de relleno aparezca tanto en el anime como también en las películas. Hablando de Dragon Ball Z, claro está, ya que él apareció tanto en la película de Gogeta, ayudando a Goku, así como también en la serie animada, lo que le da, de alguna manera, un poco más de mérito para hacerse canon algún día, debido a su gran popularidad. Paikuhan fue diseñado por el mismo Akira Toriyama, quien creó una hoja modelo para el anime, e incluso dio algunos consejos sobre cómo dibujarlo. Él tenía la intención de que Paikuhan fuera una figura similar a Piccolo, y le dijo al personal del anime que usara al Namekiano, como referencia para las expresiones faciales. Si Toriyama hubiese querido, podría haber incluido fácilmente a Paikuhan en su manga. A lo mejor ahora Toyotaro, es quien podría terminar animándose por introducir al personaje a la serie oficial. Broly es un muy buen ejemplo de ser un favorito de los fanáticos, que habiendo estado en dos películas previas, e incluso una tercera como vio Broly, que no era canónico hasta que Toriyama finalmente lo incorporó al canon oficial, con la película de Broly. Quién sabe, ahora quizá con Paikuhan, también puede incorporarse potencialmente al canon, pero todavía no hay evidencia sobre ello. Como dato curioso, por primera vez Toyotaro también nos presentó su propia versión de Paikuhan. El mangaka se ha encargado de dar vida a diversos personajes de la franquicia, y en la imagen, él ha ilustrado a otros sujetos más que participaron en este torneo del otro mundo. Hay que mencionar también que esta no es la primera vez que Toyotaro hace viajes al pasado con sus dibujos de Dragon Ball mensuales. En otras ocasiones nos ha mostrado a más personajes de la franquicia hechos con su propia mano. Un dato curioso sobre Paikuhan, es que desde su debut, él ha hecho apariciones regulares en toda la franquicia de Dragon Ball, apareciendo en películas, videojuegos, juego de cartas, y muchas otras piezas de los medios Dragon Ball. De hecho, ha estado presente en casi todo, excepto en el manga principal. Y bueno, cuéntame, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Te gustaría un reencuentro de Goku y Paikuhan? ¿Estarías de acuerdo que Paikuhan se haga canon algún día? Te leo aquí debajo en los comentarios, como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.